Bienvenido y bienvenida a un nuevo reto líder, el segundo del mes de mayo. Trabajamos el cuerpo y la salud y esta semana lo que quiero que hagas como reto de liderazgo es que cada vez que vayas a comer algo te preguntes si tu y yo de 80, 90 o 100 años, es decir, aquella persona que acabarás, esperemos siendo, dentro de unos años, diría de cómo te estás alimentando. Bueno, ¿qué va a pensar tu y yo de cuando tengas 80 años de cómo te has alimentado esta semana? Ánimo y a por el reto líder.